Saludos, ¿qué tal están? Hasta San Antón Pascua son, así que aprovechando que el equipo de gobierno esta semana ha realizado su optimista balance de cifras que deja la actividad navideña en nuestra ciudad, hoy sometemos ese balance a nuestro particular análisis en Calle Ancha. También otra polémica de gestión municipal ha sido noticia hoy mismo. Unidas Podemos desvela gastos sin contratos por no disponer de crédito e irregularidades en el procedimiento en la pasada Feria Internacional del Queso. Gestión, como ven, puramente municipal, una vez más a debate aquí en Calle Ancha. Unidas Podemos se ha propuesto ser y ejercer la oposición al equipo de gobierno. Empezaban la semana poniendo bajo sospecha el túnel de luz y sonido de la Calle Ancha. El equipo de gobierno unilateralmente decidía encargárselo a una empresa de Córdoba a dedo, sin licitación previa, sin contrato alguno y sin saber de dónde iba a salir el dinero. Pero Unidas Podemos ha denunciado hoy también irregularidades en el procedimiento en la pasada Feria del Queso. El informe de intervención y de la Secretaría General de la IFAB alertaban de que la contratación de facturas no se ajusta a la legalidad. Tampoco la fórmula de contrato menor por fraccionamiento indebido. Malas praxis demasiado habituales para este equipo de gobierno que ignora por sistema la ley de contratación pública quizá con fines partidistas. Bueno, pues noche de jueves en Visión 6 Televisión. Sean bienvenidos. Como ven, hoy va de contratación municipal la cosa. Lo que voy a hacer, como siempre, es presentarles quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Pepe Reina, expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Bacete. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También otro habitual, Víctor Raúl López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Por este lado del plato, Antonio Martínez Iniesta, es analista político. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Patricia. Y también está Jesús Corella, expresidente de la agrupación sindical independiente en el Ayuntamiento de Albacete. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues vamos a poner un poquito de orden. Son dos las cuestiones que precisamente ha sacado la palestra Unidas Podemos. Vamos a repasar con el siguiente vídeo. La primera de ellas es ese balance bastante optimista del equipo de gobierno sobre todas las actividades que han centrado la Navidad en Albacete. Vamos a verlo. Balance municipal hoy de la Navidad cultural. Desde ya nos comprometemos a repetir para el próximo año. Hemos pasado del este árbol no se apaña, es el más feo de España. Ustedes recordarán en la Punta del Parque hace unos años. A estas Navidades hay que repetirlas. Más de 450.000 personas han pasado, según el equipo de gobierno municipal, por este túnel de luz y sonido. 9.000 al día. Un atractivo navideño que ha generado, dicen, más afluencia, más negocio y más alegría. Yo ya lo he llamado el culebrón del túnel de luz y sonido. Y es que ante la euforia municipal con este túnel, la oposición denuncia falta de transparencia, contratación irregular y, de nuevo, mala praxis. Nos encontramos ante un claro ejemplo de falta de transparencia en la gestión del dinero público y absolutamente cuestionable, ya que alguien de este equipo de gobierno decidió encargar a una empresa a dedo poner este túnel de luz y sonido, sin dar opciones a ninguna otra empresa. Y actuando como si el dinero saliera de su bolsillo. Hay que recordar que ese dinero sale del bolsillo de todos los albaceteños y albaceteñas. El Partido Popular ha acudido ya al Tribunal de Cuentas y Unidas Podemos Estudia llevar el caso a Fiscalía. Cuentan con los informes técnicos y aseguran no ha habido servicio promotor. Se desvelan las chapuzas y los intentos por parte de la concejala de Economía y Hacienda de intentar que los distintos servicios firmen esta convalidación de facturas. No vale que las empresas las elija una persona del equipo de gobierno porque le da la gana. Una situación que el equipo de gobierno quiere obviar con el éxito del centenar de actividades propuestas. 25.000 personas en el encendido, 4.000 en las precampanadas, 8.000 en la San Silvestre o las 75.000 estimadas en la cabalgata. Bueno, pues esta noche de jueves dos cuestiones en paralelo que comparten bastantes similitudes. Estamos hablando de contratación por parte del Ayuntamiento, pero os pido que os ciñáis en esta primera parte del debate a lo que es en sí ese túnel de la iluminación navideña, en ese balance que ha hecho también el equipo de gobierno y bueno, pues una vez ahora que ha pasado precisamente las fiestas navideñas y que han sido bastante distintas en relación a los dos años anteriores, obviamente por la pandemia y también al dibujo que años atrás se hacía de la ciudad en términos de Navidad. Pepe, ¿qué lectura hacemos? Bueno, vamos a ver. Después de la pandemia evidentemente la gente necesitaba, tenía ganas de tomar la calle. La calle además que estaba repasada, niquelada, peatonal, o sea, teníamos las disposiciones idóneas para poder tomarla, por tanto todos los elementos eran favorables para tomar la calle. Por otro lado, yo creo que la iniciativa de poner las luces, al margen de las veces que se ha comentado aquí ya en otras ocasiones, que la Federación de Vecinos incluso comentó que por qué no se ponían luces en otros barrios, al margen de eso, hablando solamente del túnel ya como tú bien decías, creo que la idea ha sido genial, la idea de peatonalizar asociado a la toma de luces, al espectáculo y sonido ha sido genial, independiente de los temas que ahora se están tocando. Yo creo que políticamente el resultado ha sido muy bueno, la sociedad de Albacete ha valorado positivamente y lo está valorando de hecho todavía el resultado de esto. Ahora bien, si hay cuestiones internas administrativas, yo creo que los grupos políticos, que ese es el papel que tienen que hacer en la oposición, tienen que documentarse necesariamente, ver si el procedimiento administrativo es correcto o es incorrecto, y a partir de ahí si consideran que se ha vulnerado la ley de contrato del sector público en alguno de sus aspectos, o bien las modificaciones de crédito que también se planteaban en esa forma de sumar cuantías para hacer frente al gasto, algunos de ellos incluso denunciaban que si había partidas, que si se sustraían de la Universidad Popular o de algún otro sitio, bueno pues esas modificaciones de crédito van a analizar si son correctas o incorrectas, y si lo son, si son incorrectas quiero decir, pues entonces tomar medidas, pero yo creo que no hay que hacer alaracas de esto porque al final lo único que queda es esto que estamos hablando, es que la gente está contenta y si se ha cometido un delito, si se ha cometido algún tipo de acto administrativo incorrecto, y hay unos responsables que lo lleven a la Fiscalía, y a partir de ahí pues que cuando salgan los resultados y hay una investigación, que se analice y que salga la sentencia correspondiente con los procedimientos que toquen, pero yo creo que a priori hacer este tipo de alalaca lo único que denota es que estamos en vísperas de campaña electoral y que por tanto pues ahora toca vender cualquier moto. Víctor, una primera valoración, yo creo que el debate sobre peatonalizar o no, o sobre luces sí o no, yo creo que eso ya lo hemos superado, en esta casa hemos sido críticos, pero sabemos que ha sido en beneficio de la ciudad, por lo menos del centro, pero bueno, hay un trasfondo también como dice Pepe, que también hay que tomarse en serio, esa forma de administrar. Está claro, yo empiezo por ahí si quieres, yo no voy a decir nada que no haya dicho ya Pepe en ese sentido, quiero decir que creo que se está haciendo ahora mismo una crítica al gobierno local, desde la oposición, si esto prospera o no pues ya veremos, y si se toman medidas al respecto pues ya veremos. Ahora bien, el tema del trasfondo de las luces, yo lo dije desde el primer momento que era un acierto, y en este momento tengo que reafirmarme en ello, creo que Albacete está dentro del mapa de festividades navideñas, hace unos años, bueno el año pasado estuve en Málaga y os lo comentaba, lo que allí pasaba, ahora se ha parecido bastante a esa situación, pero es que este año he estado también, porque la Navidad es muy larga, me ha dado tiempo, he estado en Huelva, y la situación es muy similar a la que hay aquí, había también un túnel de luz, había una serie de actividades, es decir, se ponía en valor la capital para que la gente acudiera allí, y allí hay otras atracciones como puede ser desde el Rocío hasta otras muchas situaciones. Entonces, en Castilla-La Mancha y dentro de nuestra provincia y nuestra capital, creo que se ha dado un festín de popularidad en Navidad, porque no solo ha sido el cañón de luz, sino todas las actividades que han rodeado a estos días, y terminando con la cabalgata, que me parece que ha sido un buenísimo acierto también, yo creo que también hay que decirlo, no sé cómo lo habrán gestionado, pero desde que se retransmitiera por la cadena regional hasta cómo se hizo, las diferencias que hubo con otros años, creo que ha sido, y así lo dicen todos y yo como ciudadano, creo que ha sido otro éxito. Y la serie de actividades, tú ibas al centro en cualquier día de las Navidades, y no solo tenías las casetas típicas, no solo tenías el cañón de luz, sino que siempre tenías o un concierto, o una actuación, o una serie de actividades, o unas visitas a Belénes, etcétera, etcétera. Es decir, se ha disfrutado la Navidad y se ha dejado que en Albacete se disfrute la Navidad y sea una ciudad de acogida para estas fiestas. Yo creo que es un acierto y que eso va a tener una retribución seguro en esa inversión que no gasto, que también lo dije, que eran las luces. En consonancia con lo que dice Víctor, precisamente esta semana también ha venido el presidente autonómico y Emiliano García Page ponía en valor la actitud del alcalde de la ciudad, decía que tenía mucha ambición y que eso estaba siendo muy beneficioso para Albacete, que esas aspiraciones fueran de misalina. No sé si es la idea de por aquí. Bueno, yo creo que hemos entrado en año electoral y ahí creo que hay que todo analizarlo sobre ese escenario. Yo creo que lo que Unidas Podemos ha tratado en vueltas de fiestas en esta semana es publicidad, pero básicamente creo que Unidas Podemos está viendo cómo caen las encuestas y lo que quieren es recuperar ese electorado que quizás haya perdido. Porque si usted ve irregularidades, si usted tiene pruebas de ello, váyase al Tribunal de Cuentas que para eso está y denúncialo. Y después hablamos, que creo que es lo que ha hecho el Partido Popular y creo que con buen criterio. Ir al Tribunal de Cuentas y ahí se probará si ha habido algún tipo de negligencia o ha habido algún tipo de irregularidad. Dicho esto, yo creo que lo de las luces, pues bueno, ha sido un acierto. Como la peatonalización del centro, que es un hecho. Es un hecho que la vida que ha cobrado la ciudad, y creo que todo lo que sea... Uno cuando ve estas cosas no piensa, bueno, ¿cuál será el próximo golpe de efecto del gobierno de Milo Sáenz? No lo pensáis vosotros, decís, peatonalización, bien, check, como se dicen ahora los modernos, túnel de luces, check, que sea lo siguiente. Pero sea lo que sea, Patricia, y venga del color que sea. ¿Cueste lo que cueste o no? No, no, cueste lo que cueste no, cueste lo que cueste no. Bueno, de momento vamos ahí un poco en este vídeo. No, cueste lo que cueste no. Pero todo lo que sea dinamizar la economía, ayudar al autónomo, al pequeño comercio, con lo mal que lo están pasando hoy en día, bienvenido sea. Las luces ha sido un atractivo este año, y eso es otro hecho, cómo ha estado el centro, cómo ha estado el Altozano, como nunca, como nunca. Lo ha notado el mercado navideño, lo han notado los pequeños comercios, lo ha notado la propia ciudad, la hostelería, también muy necesitada, lo ha notado. Y es que ha venido gente de toda la provincia y fuera de la provincia para ver esas luces. Ha sido un reclamo, yo creo, que extraordinario. Jesús, valoración. Pues es indudable que el espectáculo ha sido un éxito. Nada más que la afluencia del público ya está clara. Pero claro, en estas situaciones no todo vale. La mujer del César no solo tiene que serlo, sino que tiene que parecerlo. El planteamiento que hace Unidas Podemos, pues podría ser un poquito más serio. Y si a primera vista parece que hay una presunta malversación de caudales públicos, pues lo que tiene que hacer es dejarse de tanta historia, denunciarlo directamente y plantear ante los tribunales la situación. Y luego con la sentencia ya veremos lo que ocurre. Se exigen responsabilidades, pero indudablemente ha faltado transparencia. El éxito sí que lo ha conseguido, está claro. Está claro a la vista del público que ha habido. Al final no sé si tenéis vosotros también la sensación de que, bueno, que al final el mensaje que va a calar o lo que va a quedar para la historia es el relanzamiento de la ciudad bajo gobierno de Emilio Saez. Que a lo mejor esto es un poco, es el mensaje superficial, según a lo mejor si nos están viendo desde Unidas Podemos o desde los sectores más críticos. Pero Emilio Saez estará diciendo, bueno, yo me acuesto tranquilo porque sé que la ciudad, en términos generales, está contenta con lo que hemos conseguido. Yo creo que gobernar una ciudad, políticamente hablando, es arriesgarse en algunas decisiones. Hay algunas decisiones arriesgadas que pueden conllevar una responsabilidad, como digo, política. Lo que ocurre es que, salvo la parte política, es decir, la responsabilidad penal o administrativa que pudiera haber, esa tienes que tener claro que la debes de asumir y, por tanto, si ocurre bien. Pero la política, eso sí que es un riesgo que es irreversible. Una vez que toman la decisión, como es esta, que yo creo que ha sido una decisión arriesgada, pero interesante, como acabamos de describir, pues, hombre, evidentemente los resultados serán los que digan las elecciones. Pero está claro que la rentabilidad de la peatonalización, evidentemente la peatonalización, como siempre se ha dicho, se inició con el Partido Popular anteriormente. Pero claro, es que quien está gobernando en este momento es la coalición de ciudadanos con el Partido Socialista y son los que pueden rentabilizar o no, dependiendo de cómo lo lleven a cabo. En ese sentido, es lo que digo, que el alcalde se ha arriesgado. Yo creo que fue una decisión que ha salido positiva, pero a saber, imagínate, que hubiera salido de otra manera. Yo recuerdo algún dato como que se había caído del edificio de Belda, algunas piedras del edificio de Belda, justo, yo no sé si fue al día siguiente de montar la iluminación, incluso me da la sensación de que hubo algún rumor acerca de que fuesen provocadas, porque para arreglar el edificio de Belda, si se caen, era necesario cortar el arco. Imaginaos, o sea, el arco está montado para montar el proyecto de iluminación y eso podría haber supuesto, y ahora se puede decir públicamente, después de que ha pasado, pero si en ese momento tienen que cortarlo, hubiera sido un fracaso absoluto y, por tanto, entonces se habría dicho que la iluminación no habría ido bien y, además, el problema económico que se ha puesto aquí latente. Por tanto, yo creo que gobernar es un riesgo que hay que arriesgarse en algunos casos, claro, sin vulnerar un poco la parte administrativa, pero la parte administrativa, para eso está la oposición, para controlarlos y en el caso de que haya indicios suficientes para llevarlos al juzgado, para que analicen e investiguen, si hay responsabilidades, que lo hagan. Pero antes lo decíamos fuera de cámara, yo creo que a posteriori, es decir, vamos a ver, tú analiza si hay razones que justifiquen una denuncia al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía directamente y cuando haya datos suficientes y la Fiscalía tome e investigue si hay resultado, entonces tú, grupo político, sales a la palestra y das a conocer los datos que indicaron por qué considerabas que se debía de denunciar y los resultados de dicha denuncia. Pero, como decía Antonio, salir ahora, estamos pensando, bueno, hay poco que pensar, si tienes datos suficientes, si hay informes de intervención. Sí, bueno, es la visión a lo mejor, cautelos además de grupos, comunidades Podemos, demasiado democráticos, asamblearios que a lo mejor van con esa idea, pero lo mismo ya también lo tienen sujeto. Si hay que hacer una rueda de prensa y lanzar el titular, eso es lo fácil, eso es lo fácil, para publicitarte, para decir, pero hay que probarlo, o sea, crear la duda de la ciudadanía, eso es muy fácil, pero hay que basarlo en hechos. La pinta es claramente una presunta malversación, porque no han seguido el procedimiento en absoluto y puede llegar incluso a declararse nulo. El problema va a ser que la empresa demandará al ayuntamiento y cobrará, es indudable que el trabajo y cobrará. Y ese es el riesgo que ha corrido el equipo de gobierno. Se ha tirado por la presencia, políticamente ha salido bien. Ha dejado que la malversación sea algo más leve, ¿no? O sea, que tampoco... Bueno, eso es harina de otro costal. Además, como ahora han modificado la malversación. Claro, si es para el partido, tampoco pasa mucho. Y no te lo metes al bolsillo, no hay malversación. Sobre ese desglose de datos, ¿no?, que también va el equipo de gobierno en ese balance, que, bueno, que obviamente es muy positivo para la ciudad, hablaban 8.000 personas en la San Silvestre. Hay cosas que yo creo que son logros compartidos realmente con la sociedad en el momento también en el que estamos. Claro, sí. Queremos una, digamos, una ventana de felicidad, ¿no?, sociológicamente casi que hablando. Queremos salir a la calle, volcarnos, porque yo creo que es de la San Silvestre, y tú sabes, Pepe, de lo que hablo, es de las más multitudinarias de los últimos tiempos, obviamente también. Pero volvemos a la misma reflexión. La cabalgata. Lo mismo, aunque no vayas a gastar dinero a un centro comercial, pero quieres ver a los Reyes Magos. Hombre, claro, pero que este año ha sido todavía mucho más que otros años que el incentivo de ir a una calle peatonal, una calle bien adornada, una, no sé, que te viera ir a la televisión, no sé, una serie de incentivos que han hecho que aquello estuviera mucho más que otras veces. Entonces, bueno, pues... Claro, yo creo que lo que ha dicho Víctor antes, al principio, la parte más interesante de estas Navidades era, por un lado, por un lado, la iluminación, con todo lo que ha traído hacia el centro, y por otro, el tema que él ha puesto el acento en las actividades que se han llevado a cabo. Porque la cabalgata, un año tras hoy, desde que yo la conozco, se repite, unas veces con más público, otras veces con menos. Este año, con más público, pero no porque tú a priori sepas las características de la cabalgata, sino porque tú quieres cabalgata, toque lo que toque, los Reyes Magos pueden venir en camello o en helicóptero, y tú te vas a ir, si tienes niños pequeños, a verla, y este año la gente estaba predispuesta para irse a la cabalgata. Ahora bien, para lo que no estaba predispuesta, y el gran acierto ha sido, para la multichoya, no sabía dónde ir, de la gran cantidad de actividades que había, no solamente en el centro, sino también en los barros de la ciudad. Y eso es importante. Entonces, los dos elementos, bajo mi punto de vista, que podrían haber puesto el acento en la valoración global, eran en las actividades y en todo lo relativo a la iluminación y a la peatonalización. Porque lo demás, bueno, ya lo han sumado, como tú decías, la San Silvestre, yo soy de los impulsores de la San Silvestre en sus orígenes, como decíamos antes. Cuando no nos dejaba el equipo de gobierno participar en la San Silvestre, mejor dicho, no quería hacer San Silvestre, porque suponía movilizar a los trabajadores del IMD, a la policía, para cortar calles, y de hecho, la primera, y creo que la segunda casi también, se hizo... Y después del año pasado, fue un varapalo para toda la ciudad, porque, bueno, se tuvo que suspender. O sea, nos quedamos, como quien dice, con el dorsal en la mano. Claro, entonces, la gente estaba expectante, por tanto, ahora es lógico, que la gente salga a la calle, y además, hizo un tiempo, pero sí que, nos ha venido todo de cara, es decir, la tarde de la San Silvestre, otros años, hacía un frío que pelaba, y la gente, cuando tú vas a salir, y ves, y encima te la llevan, cuidado, te la llevan al recinto ferial, que es ideal, pero, pero claro, antes te la llevan, y tú tienes que ir allí, fuera un lío. Este año, que encima, ha sido un éxito eso, porque recinto ferial, que se está volviendo a utilizar, que era otra de las cosas, que históricamente se pedían, que teniendo un recinto, de las características que tenemos, que no se utilice, bueno, ha sido punta de lanza, durante toda la legislatura, recinto ferial, sí, sí, o sí, también para la feria del queso, con su irregularidad, o con lo que sea. Por cerrar, el primer tema de esta noche, no sé si echáis algo en falta, se le puede pedir algo, se le puede poner alguna pega, a digamos, bueno, pues a todo este programa navideño, quizá que a lo mejor, el año que viene, esté más repartido, no, eso es innegable también, ha estado muy focalizado, en 150 metros de calle ancha, el resto de barrios, pues me imagino que, nuestro comercio también, de proximidad, dirá, oye, yo el año que viene, señores del ayuntamiento, pues también estaría bien, hacer algo por aquí, no lo sé, no sé si es algo de menos. había actividades también, yo te iba a decir, algo que he hecho en falta, desde el principio que dije, el tema de la peatonalización, sí que es verdad, y lo ha dicho Pepe hace un momento, que había actividades, no solo en el centro, sino en muchos sitios, desde la visita de Belénes, por ejemplo, se me ocurre, hasta en los centros comerciales, el Belén viviente de medicinas, había actividades, a instancia de los vecinos, yo creo que sería, más de lo mismo, si se puede mejorar genial, pero insisto, el tema de las actividades, que yo fuera un día cualquiera, y te encontraras, desde un concierto, en medio de la plaza de la catedral, hasta que un día vi, hasta la misma dentro de la catedral, otra actividad de, concierto de órganos, yo qué sé, que ha habido tantísimas actividades, que era fácil, perderse un tiempo en el centro, y disfrutar de la Navidad, o sea, creo que es un acierto, ahora bien, dentro de la ciudad, y cuál es la próxima para Emilio Sáez, pues lo dije aquí, está muy bien la pentanelización, pero ahora lo que yo he hecho en falta, como vecino de Albacete, y podría ser la próxima, sería una buena accesibilidad al centro, tanto por coche, como por otros medios, quizás más importante, los otros medios sostenibles, porque nos lo pide la misma agenda 2030, el tema del monopatín, el tema de las bicicletas, todos los temas de carriles bicis, todo eso, yo creo que debería ser la próxima, y acertaría, si se trabajara, da tiempo, creo, a rectificar algunas cosas, y yo creo que en estos meses, podría ser una buena opción. Yo creo que eso va a tener relación directa, con el hecho de que, como consecuencia de las medidas a adoptar, con el objeto de disminuir la contaminación, en las zonas del centro de la ciudad, que sabéis, que a partir de este año, es obligatorio, establecer el núcleo de la ciudad, a que no se puede acceder, por razones de este tipo, yo creo que va a ser una de las razones, que junto al hecho de impedir, la contaminación de ciertos vehículos, pues permita que, esa accesibilidad, de la que hablaba Víctor, sea mucho más fácil, porque es verdad, que la almendra, está peatonalizada, pero hay una parte colindante, que se podía ir aprovechando, y en una ocasión, aquí también lo dijimos, que yo creo que, de la Plaza Gabriel Lovar, es la calle El Tinte, tenía que ser peatonal ya, porque además, en su día, ya nos acostumbramos, porque todo esto es eso, sí, pero que seguramente, me refiero, en relación con esto, que seguramente, serán espacios, que se van a acortar, para el tráfico rodado, y eso puede permitir, el acceso a bicicletas, a monopatines, y este tipo de cosas, por lo cual, más allá de eso, yo digo ahora mismo, el acceso, deberían darse un repaso, de cómo se circula en Albacete, porque es difícil, para un coche, ha quedado, yo creo que se pueden mejorar, algunas cosas, y desde luego, para bicicletas, o para monopatines, o para otro tipo de vehículos, se debe mejorar muchísimo, y no cuesta mucho hacer esto, yo creo que hasta estarían a tiempo, antes de las elecciones, como lo dejo ahí, como una medida, que decías que sería lo próximo, pues si trabajaran un poco en esto, yo creo que la gente, lo tendría mucho más claro, de aquí a... ¿Alguna aportación por aquí, antes de ir? Yo apuntaría que la iluminación, para el próximo año, lo repartirían un poco más, en los lugares más significativos, de cada barrio, para dar su protagonismo, a cada barrio, porque ha quedado todo, como muy enclaustrado, enclaustrado en el centro, muy concentrado, en algunos momentos agobiante, la gente ha salido, y yo creo que... Si tú quieres que sea atracción, para la gente de fuera, es un error, está muy bien, quizás se pueden mejorar los barrios, pero no dejar atrás, lo que se ha hecho en el centro. No digo que lo dejes atrás, yo digo que diversifíquese un poco más, a pequeña escala, pero que los lugares más significativos, de cada barrio, que la gente de cada barrio, pueda ver esta misma alegría, pero sentirse más cercano, porque está en su barrio. Lo dijimos, lo dijimos, la FAB, cuando se puso en tela de juicio, la iluminación del túnel este, que la FAB puso en tela de juicio, el procedimiento, no tanto porque se llevase a cabo ese procedimiento, sino porque, por lo desigual en el rato, como acaba de decir Jesús, en ciertos barrios, en ciertas zonas simbólicas de barrios, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que no es significativo, la plaza de Pelibayo, en el barrio de San Pablo, que tiene ciertos elementos comerciales, pues si tú iluminas eso, de una manera un poco simbólica, pues contribuyes, a que la gente, que no puede desplazarse al centro, porque... Los corazones de cada barrio, de manera de que lo repartan, porque todos pagan impuestos, evidentemente, no solo pagan impuestos en el centro, que no hay que dejarlo atrás, como bien dice el centro, porque es donde se mueve todo, y donde viene el visitante, y donde viene el turista, y donde viene tal, pero no dejemos atrás, esos barrios humildes, que están en 365 días al año, para... No, pero ya no solamente... Exacto, y vas a los corazones, y ellos mueven... Pero no solamente barrios humildes, yo me acuerdo que en el Boulevard de Isabel la Católica, hubo una época en la que se montaron unas casetas, de... Y han estado también. ...de las zonas comerciales, bueno, pues ese es otro espacio, porque tienen una cantidad de comercios, y locales, que pueden ser... Muy importante para la zona. Y sobre todo, insisto, la accesibilidad al centro, que fue una de las razones que planteamos, cuando, desde la FABA, o cuando dijimos la necesidad de diversificar la no feria, haciéndola en barrios, esto se puede mantener sin quitar... La práctica demuestra que se puede hacer, porque ha ocurrido con la FABA, o ha ocurrido con el Día de la Música, el Día de la Música, se diversifican los barrios de la ciudad, por cualquier barrio que vayas, porque es que además el centro se va a convertir poco a poco, y de hecho este año se ha convertido, se va a convertir en el núcleo que aglutine a gente procedente de los pueblos limítrofes, porque nosotros, los que estamos aquí, yo estoy convencido, cuando vayas y veas una vez el espectáculo de luz y sonido, o dos, ya no vuelves, pero no vuelves, porque aquello estaba hasta el culo de gente, entonces claro, si tú ves a tanta gente allí metida, y dices, bueno, yo ya lo he visto, ya lo he disfrutado, ahora, hay otro espacio, podría haber, por ejemplo en mi barrio, en la zona del Corte Inglés, ¿hay algún espacio ahí, que este año por cierto, por iniciativa propia del Corte Inglés, había una del Cañita, ¿sabes? Sí, un food track, llaman ahora los modernos. me da igual, lo que sea, en cualquier espacio urbano, de estas características que estamos diciendo, en medicina, había otros espacios. Quien quiere lo encuentra, pero también está bien que a instancias municipales hubiera sido a lo mejor permeable al resto de la ciudad. porque el sentido de pertenencia de la gente de los barrios, tienes que reforzarlo también, y esa es una fórmula, diversificas de esa manera, y les hace sentirse, pues tan a gusto como si fueran al centro, y creo que tienen perfectamente derecho a ello. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, si os parece, no se muevan, que regresamos enseguida aquí en Calle Ancha. ¡Suscríbete! 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 Pues noche de jueves en Vision 6 Televisión, estamos hablando de varios asuntos de calado de esta semana, aparcamos ese balance municipal, ese balance navideño, de las cifras que dejan estas fiestas en la ciudad, y nos centramos también en una cuestión que ha sido noticia precisamente hoy, también Unidas Podemos lo ha sacado a la palestra, son presuntas irregularidades en la Feria Internacional del Queso. Vamos a verlo. Unidas Podemos se ha propuesto ser y ejercer la oposición real al equipo de gobierno. Hace días ponían bajo sospecha el túnel de luz y sonido de la calle Ancha, y ahora denuncian irregularidades en la gestión de la pasada edición de la Feria del Queso. Se han gastado más de 200.000 euros en contrataciones directas, sin ningún tipo de licitación pública, 200.000 euros de dinero público, insisto, que se han adjudicado a dedo, sin seguir ningún cauce legal, que sumados a lo de las luces hacen medio millón de euros que se escapan del control que exige la ley. El informe de intervención y de la Secretaría General de la IFAB alertan de que la contratación de facturas no se ajusta a la legalidad, tampoco la fórmula de contrato menor por fraccionamiento indebido. Es decir, facturas separadas, pagadas a la misma empresa, incluso en algunos casos por el mismo concepto, con el fin de evitar las reglas de contratación. Además de todo esto, para hacer un contrato menor se necesitan tres ofertas y justificarlo con anterioridad, cosa que no ha sucedido y la justificación se ha hecho a posteriori. Malas praxis demasiado habituales para este equipo de gobierno que tiene el trampeo como modus operandi gestionando el día a día de nuestra ciudad. ¿Es falta de previsión o se ignora por sistema la ley de contratación pública con fines partidistas? Unidas Podemos habla de proceso oscuro. Los expedientes a los que tiene acceso la oposición están incompletos. Nos preocupa la deriva que está tomando este equipo de gobierno porque esto no es un caso excepcional, como ya he dicho, no todo vale por la foto y desde luego a nosotras no nos vale que nos digan que la feria fue un éxito o que estamos en contra de que se hagan cosas. Las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal y el disfrute de la ciudadanía es el mismo y que al igual que con lo ocurrido con el túnel de luz de la calle Ancha estamos estudiando poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. Nadie sale a la palestra y no hay voluntad de enmienda ante unos gastos desmesurados que se realizan con dinero público con el que hay que ser muy escrupuloso. Dinero público gastado a capricho ya sea en luces o en ferias así entiende la política Emilio Saez y su equipo. Bueno, pues he ahí el editorial de esta mañana de nuestro informativo y bueno, pues lo que decimos otra muestra más otro botón de esas formas de esas bambalinas políticas esas formas de hacer que bueno pues que lo decía antes también Jesús la mujer del César no solamente tiene que serlo sino que tiene que parecerlo tiene que parecerlo abrimos el debate otra vez sobre esta cuestión. Pepe Bueno, yo creo antes comentaba que que podemos esperar de que se le ocurra al alcalde en el sentido claro claro y si encima estamos en víperas electorales puede haber cualquier ocurrencia arriesgada que suponga el gasto que suponga y que después después se vea cómo se puede conseguir ese gasto yo lo que creo es que también estamos en el momento indicado para recordarle al público y para recordarle a la oposición que es el momento de elaborar los presupuestos y que cuando se elaboran los presupuestos hay que contemplar aquellos gastos que se consideren véase feria del queso véase arco de iluminación o actividades en la feria por así decirlo ¿no? de manera que no haya que improvisar no haya que tirar porque yo estoy convencido de que este tipo de adjudicaciones se hacen más bien sin intento de beneficiar a nadie sino más bien con objeto de llevar a cabo esto de príncipe corriendo porque se me ha ocurrido y no ha dado tiempo porque es verdad que en el ayuntamiento hay un servicio de contratación que sé por una razón o por otra está mal hecho que está desbordado y que el servicio de contratación necesita primero la elaboración de un pliego de condiciones que el servicio emita los informes administrativos las fiscalizaciones oportunas y eso conlleva mucho tiempo entonces ¿qué ocurre? que no da tiempo material a que este tipo de ideas que se les ocurren se materialicen adecuadamente tiempo y forma y sin vulnerar ningún procedimiento administrativo por tanto volviendo a la primera reflexión es necesario que en los presupuestos municipales cuanto antes y que la oposición lo haga constar aquello que considere cuando se establecen las enmiendas que establezcan enmiendas de aquellos gastos de aquellos proyectos que quieren que se introduzcan no solamente que se opongan porque lo ha dicho el equipo de gobierno o al contrario que se establezcan enmiendas que permitan llevar a cabo aquellos proyectos razonables utilizando los procedimientos administrativos adecuados es el momento adecuado porque además esto violenta de alguna forma digamos el trabajo interno intramuros que se realiza por parte del funcionariado también del ayuntamiento que dice ya tenemos aquí a los políticos encima con las ideas y me la meten porque es que me la tienen porque es que hay que meterla en muchos casos se quedan con el culo al aire lo que pasa es que lo que no es de recibo es que esto no es nuevo es que este fallo en contratación es endémico con lo cual no cabe una situación excepcional puede suceder no creo que sea el fallo de contratación no no es de contratación es de previsión del equipo de gobierno de que tienen que reforzar contratación y hacerlo eficaz y eficiente el problema es ese entonces lo que no puede ser es que año tras año y año tras año sigan igual funcionando de esa manera tan pésima lo que tienen que hacer es solucionar el tema Antonio quiere comentar vamos a ver lo primero que hay que tener aquí claro es quién organiza la feria del queso la feria del queso no la organiza el ayuntamiento pero la contrata viene no es normal que le saquen los colores pero bueno vamos a ver se promueve desde la consejería de agricultura y luego participa la organización diputación y ayuntamiento decir que no todo vale para una foto como ha dicho en este caso Celia evidentemente no todo vale para una foto pero hay que decir que la feria fue un éxito rotundo en tres días pasaron 21.000 personas por allí como he dicho antes todo lo que valga para dinamizar la ciudad para atraer economía a la ciudad para crear empleo a la ciudad bienvenido sea evidentemente no a ningún precio si a partir de ahí se ha hecho algo irregular se ha hecho algo que no ha pasado correctamente por la mesa de contratación del ayuntamiento pues evidentemente como he dicho antes ahí está el tribunal de cuentas vaya usted y denúncielo pero no ande con titulares fáciles y con titulares demagogos y con titulares populistas porque lleva engañar la ciudadanía y creo que eso pues estamos en lo que estamos pensando en las encuestas y pensando en las próximas elecciones de mayo donde Unidas Podemos parece que se va a diluir yo tengo más titulares también a lo mejor en relación a esta a esta cuestión no veis hay una posición hablábamos antes de situación entre barrios desigual pues la oposición está desigual también yo veo Unidas Podemos muy por la labor tal pero yo también echo de menos ruedas de prensa porque para mí mi vehículo como profesional de la información del partido popular de Vox diciendo este señor este equipo de gobierno está haciendo esto esto y esto mal con pruebas por delante en fin todo lleva sus tempos pero yo veo que Unidas Podemos está enarbolando esa bandera mientras que el resto está viéndolas pasar o no sé en qué estamos o estamos en el 20 y pico de mayo yo no sé dónde estamos a lo mejor no lo está haciendo tan mal en este caso entonces yo estoy con Antonio hacer lo que está haciendo Unidas Podemos salir a la palestra a decir cualquier cosa tampoco vale yo no lo veo cualquier cosa han llevado documentación en la mano y han llevado los informes tienes que llevarlo en tribunal de cuentas y que te dé la razón en tribunal de cuentas y luego hay un riesgo que ha dicho Pepe que es el de riesgo de la oportunidad de este tiempo que nadie lo sabía efectivamente unos presupuestos se empiezan a generar ahora y que tú te arriesgues a todo lo que se ha arriesgado al ayuntamiento que es un riesgo porque podría haber salido mal desde la personalización terminarla en tiempos aunque fuera con más acometidas etcétera y con los problemas que ha habido y hacer las cosas que ha hecho en tiempo claro le ha llevado a lo mejor a ir más rápido en algunos procedimientos administrativos que está mal que se diga y se lleve a un tribunal de cuentas y que después cuando el tribunal lo diga entonces que te apunten la papeleta si te la tienes que apuntar como partido pero si no yo creo que el hacer otra cosa es buscar lo fácil que el medio se ponga Pepe no sé si quieres comentar algo más no estoy de acuerdo lo que estamos diciendo aquí la cuestión es que si tú en el presupuesto contemplas con antelación aquellos proyectos que quieras llevar a cabo todo lo demás es obvio y lo que pasa pero una primera feria del queso que te venga desde la junta pues como dices que no después de tú apostar por ella porque estoy seguro que el gobierno local ha apostado por ella pero el consejo le dice que sí o sea la junta dice que sí pues oye y quería decir hay un matiz que ha sido un éxito y es bueno para el BACETE y es que si os dais cuenta si os dais cuenta los tiempos no los marca la oposición los marca el equipo de gobierno de manera que la oposición y estoy contigo no dice nada que previamente no se haya suscitado es decir la oposición tiene capacidad e inteligencia para plantear proyectos de aquellas carencias porque esto al BACETE no es una ciudad en la que tú vivas bueno maravillosamente bien hay cuestiones y qué papel hace la oposición de aquellas carencias que no están yo ahí sí que veo es que no he oído nada porque aquí salen a raíz de que si la iluminación o si el queso no nos perdona se genera la polémica también quizá por los medios de comunicación y entonces a rebufo comentan voy a poner un ejemplo qué pasa con el servicio de bicicletas que hay en la ciudad bueno perdón que había porque yo no he visto bicicletas funcionando qué pasa qué pasa con el parque Abelardo Sánchez que tiene unos problemas de carencias importantes qué pasa con los problemas de los barrios algo tiene que decir la oposición o está esperando a que se equivoque el equipo de gobierno para salir y lo poco que se dice Pepe lo poco que se dice es en nota de prensa que eso a veces casi que a la prensa escrita les sirve pero a mí particularmente no yo achaco que lo va a pasar también con el tema de sostenibilidad que lo he dicho antes Ciudad Real fijaos en la que se ha montado porque están montando ya toda su historia de cómo se va a gestionar el centro en cuanto a movilidad y lo están apostando ahí están enfrentando con una situación similar que la nuestra pero al revés no sé si recordáis que allá ahora mismo está Ciudadanos y ahora mismo se está gestionando ese problema y aquí en Albacete ¿qué está pasando sobre eso? pues ahí podría estar la oposición ahí sí o sea ¿qué se va a hacer? ¿cómo va a ser lo de las etiquetas? ¿cuánto se va a aplicar? no sabemos nada solo que hay en las zonas azules que a mí ahora pues me reconocen los nuevos parquímetros y que te reconocen qué clase de vehículo tienes supongo que va por ahí el tema pero ¿qué sabemos del tema? ¿y qué está haciendo la oposición al respecto? por ejemplo cuando las encuestas además van un poco las encuestas nacionales hay que trabajar no ir en contra de como todo como todo lo que sea de Torino voy en contra vamos a ver argumenta parece que todo lo que escuchamos de las luces de la feria del queso están en contra de las luces están en contra de la feria del queso no perdone las luces ha sido un éxito la feria del queso ha sido un éxito y todo es mejorable ahora bien que hay que organizarlo de otra manera que ha sido mala la gestión que se ha contratado de manera fraudulenta a los tribunales de cuentas y que se solucione ahí pero la gente mucha gente pensará bueno por lo menos que suene a un aviso como en los otros esto no puede ser tampoco la dinámica señal de estar aquí gobernando así claro es que se equivoca la manera de qué pasa con los otros días qué pasa con los colegios públicos de medicina o con el de universidad que siguen parados es decir tú eres oposición claro como dice Antonio trabajan ahí trabaja porque hay muchos temas y no tienes que ir a remolque de lo que está aburriendo porque lo único que denota es lo que estamos comentando que si las luces sí pero vamos a ver que no me preocupen las luces que ya la ciudadanía ha terminado y ha pasado la Navidad ahora vamos a ver qué temas tenemos pendientes de cara a las elecciones pero para eso tienes que tener iniciativa y para eso hay que trabajar y hay que analizar y hay que reunirse con colectivos y hay que reflexionar sobre qué ciudad queremos qué zonas verdes queremos es decir que tenemos la zona verde del sanatorio de los llanos que lo tiraron que lo pusieron que lo pusieron a subasta y se la quedó una empresa particular porque el ayuntamiento no quiso comprarla en fin yo qué sé y aún más y no plantear opciones antes de que lo haga el gobierno cómo va a tener empleo a la ciudad que eso es lo más importante y lo que la gente precisa y quiere claro exacto Jesús no sé si quieres comentar algo antes de ir por las conclusiones lo que está claro es que efectivamente le falta creatividad a la oposición sin duda Pepe tiene razón porque hay muchísimos problemas en la ciudad que si se molesta a la oposición en analizar y de alguna manera intentar solucionar hablando antes que habéis hablado del tema de los parquímetros y de los aparcamientos en la ciudad eso es un desastre es un auténtico caos funcionan de una manera desastrosa vas a echar tú la monedita a la máquina se tira media hora intentando comunicar no comunica y como no comunica y no averigua qué vehículo tienes te pone la tarifa base y hemos terminado y así las máquinas han estado eso si te deja echar la moneda que hay muchos que no te dejan y hay muchos no te dejan o sea es un auténtico caos un desastre y no he oído a ninguno de la oposición decir qué está pasando aquí lo vamos a arreglar o no lo vamos a arreglar pero que además en todo el momento se nos hace con el tema de la movilidad si queremos potenciar la movilidad y el acceso al centro con vehículos no contaminantes ¿dónde está el servicio público de bicicletas? sí bueno porque si tenéis curiosidad pasados por alguna zona donde tienen que estar las bicicletas y bueno y ya y ya panotas si intentas sacar una bicicleta y la consigues sin romperla sin romper el atraco hombre por favor ¿cómo narices te vas a permitir plantear el acceso al centro sin coche? desistes o por ejemplo porque no hay tarjeta única ya para el tema de las bicicletas y el bus por ejemplo facilidad facilidad para acceder a ella pero eso lo de ese tema es un desastre pero ¿quién tiene que decirlo realmente? ahí hay un cúmulo de opciones para la oposición y de estrategias que antes de que otra vez lo que decís le falta no de la salvia si quieren trabajar y luego tengan que ir a remolque de lo que ha dicho Emilio Sáez pues oye mañana salí porque hay una rueda de prensa que el pipicán de la calle Pepito López no funciona pero vamos a ver el pipicán no funciona pero está el pipicán ahora ¿y dónde no hay pipicán? porque no habéis pedido como oposición que haya un pipicán en el barrio Universidad que lo quitaron y están los perros planqueando a sus anchas lo quitaron para construir el colegio y no han sido capaces de construir uno alternativo cuando hay solares solares públicos van a meter una fuente dos árboles y dos bancos y lo tienen resuelto ¿por qué no? claro eso es iniciativa municipal de la oposición si no la tiene el equipo de gobierno que puede tener otras prioridades pero claro si llega alguien de la oposición y dice oye pon el acento en esto pero no vamos a ver si las luces han gastado mucho o poco que está bien pero eso no es una valoración política es administrativa administrativa y la valoración política debe estar en otro nivel bajo mi punto de vista llegamos ya al final del debate vamos con las conclusiones finales bueno pues ya nos han seguido esta noche hemos hablado de contratación municipal de ese balance de todas las actividades culturales que se han hecho a lo largo y ancho de nuestra navidad y bueno pues también desafiar el queso ambas cuestiones que sacaban un poco a la palestra bueno pues unidas podemos y bueno pues micro abierto lo que siempre decimos Pepe empezamos por seguir el orden de la noche cualquier cosa que se nos haya quedado en el tintero cualquier reivindicación yo creo que lo más importante que se haya quedado en el tintero es que la oposición tome cartas que su trabajo el que tiene que hacer es tener iniciativa propia y no ir a remolque de lo que está ocurriendo con la gestión municipal del equipo de gobierno que me parece también loable que lo haga pero más bien como alternativa política no tanto de carácter administrativo y como decíamos yo creo que lo compartimos todos los que estamos aquí si hay responsabilidades administrativas que se lleven a quien corresponda que se investigue y si las hay que la fiscalía o el juzgado correspondiente que adopte las medidas oportunas pero si no estos son globos sonda que no sirven para nada y que a la gente no la distraen no nos confundamos la ciudadanía se ha quedado con la copla de que la petrolización ha sido excelente y las luces han disfrutado y los nenes pequeñicos han visto que aquello es un espectáculo y encima han dicho que Albacete como decía Antonio es un foco también de referencia a nivel nacional ya no Vigo y Málaga solo como decía Víctor no no además Albacete también pues venga si encima subimos a primera división de Albacete de este tipo mira si tienes algún problema de tipo administrativo pues llévalo a tribunal y si luego te dan la razón pues arremete en ese sentido contra el equipo de gobierno pero no contra la acción en sí porque te confundes y lo que hay que prever ahora es otras muchas necesidades que tiene y otros muchos riesgos que hay que acometer en la ciudad de Albacete y creo que son muy necesarios tanto todo el tema de accesibilidad movilidad como por supuesto generar empleo ahí hay un puente por hacer a Campoyano hay acciones que hacer y para mejorar la accesibilidad accesibilidad también al polígono y bueno una serie de iniciativas que se pusieron sobre la mesa como el Puerto Seco etcétera hay muchas opciones que se pueden que se puede seguir avanzando en ellas que Albacete ha avanzado en una yo creo que es un acierto de esta corporación que está avanzando en el tema de ferias y de acceso y del tema cultural y turístico que no se iba a decir a nosotros hace tiempo con un Toledo y un Cuenca en nuestra región que pues Albacete estuviera ahora también mirado no solo por su feria sino por otras opciones de este tipo como lo del queso como lo de Navidad etcétera etcétera y creo que es bueno sumar y ver oye yo cuando me he paseado estas navidades por Albacete y he visto que había continuamente corrillos como en otras muchas capitales de nuestro país corrillos culturales en donde se les estaba explicando cómo era nuestra ciudad a mucha gente interesada de fuera de Albacete pues a mí me ha dado mucho gusto que esa sea una iniciativa y eso es una opción buena y esto creo lo han traído las luces y tantas otras cosas bien chapo pero hay muchas otras más cosas donde avanzar y creo que es en eso en lo que se tiene que fijar la oposición hay tiempo para hacerlo y tiempo para ser los primeros en esa situación si se quiere de verdad hacer oposición al gobierno local y si lo hace el gobierno local pues seguirá seguirá teniendo éxito en el tema y muy probablemente veremos a Emilio o sea de cuatro años más si sigue si sigue en esa dinámica de anticiparse yo tengo la inquietud de conocer cuál será el próximo golpe de efecto de nuestro pues muy de acuerdo con los compañeros hoy creo que todos nos hemos puesto de acuerdo o sea la vía administrativa lleva su cauce y la vía política pues debe estar por encima de todo ello como bien decía Pepe yo a mí me ha dado mucha alegría irme a Madrid y que me hablen de las luces de Albacete y qué bonita parece ser que está tu ciudad a mí me ha dado mucha alegría salir del museo municipal y encontrarme en el altozano en la calle ancha que no cabía un alfiler yo creo que eso es lo importante y eso es por lo que debemos de velar todos siempre y cuando administrativamente se hagan las cosas como hay que hacer evidentemente pero hay que velar por eso hay que mejorar por eso y hay que valorar también eso porque si no la gente dice bueno el que venga detrás es que no va a haber ferida el queso es que el que venga detrás vamos a volver al árbol de las dos luces o sea el árbol que decía Casado no vamos a ver yo quiero esto yo quiero que esto se mantenga cuando se politiza esto viene a quedarse claro y aquí están opinando de muchos partidos de muchos marquines entonces es la cuestión ¿eso quiere para la posteridad? municipalmente y sin hablar en siglas concretas necesitan una renovación necesitan renovación de proyectos renovación de estrategias renovación de personas y si no pues en mayo pueden quizás haber sorpresas pueden haber sorpresas en el tratamiento de Albacete y nada y velar por también por lo que estamos dejando también caer ¿no? el tema del empleo el tema de de dinamizar nuestra economía que es lo que la gente prioriza y por lo que debemos también velar y con lo que come además exacto Jesús yo voy a hacer una valoración más bien política porque esto si no fuera año electoral no habría ocurrido eso está claro el Partido Socialista está echando el resto y obviamente está pues intentando hacerlo más ahí tenemos al Partido Popular que está digamos muy poco agresivo debería demostrarse más creativo y más agresivo Unidas Podemos está intentando salvar los muebles Ciudadanos no salva ya nada no puede salvar nada y Vox es invisible o sea que estamos la situación es el fruto de este ligero análisis una visión así un poco genérica sumera casi simplista pero yo la comparto o sea yo sí, sí, es así y si no fuera año electoral no hubiera ocurrido esto con lo cual pues también hay que alegrarse de que haya ocurrido y eso es esa es la valoración que hago yo Pues nada señores aquí lo tenemos que dejar con estos temas hoy de estricto carácter municipal la semana que viene estaremos pendientes de nuestra sanidad de la sanidad pública la que pagamos todos en la región porque bueno pues esta semana también nos ha dado bastantes titulares les esperaremos aquí con facultativos con gente del sector de nuestra sanidad pública y nada pues agradecerles igual que a nuestros contertules agradecerles a ustedes que nos acompañen cada noche de jueves aquí lo dejamos feliz semana adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.